ah en este mes estoy a investigar respecto a ver lo que sucedió porque estaba tomándose los medicamentos y tenía varios días en eso, entonces no podía, pienso que podía hacerle daño desde que empezó, entonces tenía como 8, 9 a 10 días consumiendo el medicamento, entonces ayer fue el que le dio esa reacción. ¿Usted tiene conocimiento de una curandera, le había dado un remedio a él? Él siempre manda a buscar medicamentos para ver, porque él casi no le está ayudando a los médicos, él se siente con un imanetaicito. ¿Va a donde una curandera? Él manda a buscar una botella, eso es por tener gente del campo que... ¿Me entiende? Se presume que pudo ser eso, entonces. No le puedo decir, pero hay que investigar a ver respecto a eso. ¿Me entiendes? ¿De qué padece su papá? Mi papá siempre es lo que sufrió de gastricio, de abuso, de su todo. Que yo sepa, ahora. Eso es todo, no tengo más nada que decir. ¿Qué le han dicho a los médicos, su estado de salud? No, está muy delicado. Así como yo le he preguntado varias veces hoy, aquí de anoche, y lo que me han dicho es que no está... Está muy delicado, no está estable. ¿De dónde son ustedes? Del Blanco Arriba, Alguamba. Bueno, su nombre completo es... Cristian Bulldo Hidaila. ¿Y su papá? Santo Bulldo Hidaila. No,иной tu diario. ¿Sí? 9. 10. 16. Gracias por ver el video.